Hola, 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 muy buenos días chicos, buenos días a mis príncipes bello, buenos días a mis princesitas preciosas, un beso de amor para ustedes, buenos días a los papis y a las mamis que nos acompañan todos los días desde casa apoyando a vuestros pequeños. Ahora nos saludamos con una cancioncita para no olvidarnos. Hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, este canto comienza así, despacito, muy ligero, me pongo el sombrero, se me cae, lo levanto y así comienza el canto. Muy bien, buenos días a todos, comenzamos nuestro último día de la semana, el último día de clases, nuestro día viernes, hoy es viernes, el último día de actividades en la casa haciendo tareitas. Y comenzamos nuestro viernes con mucha fuerza y con mucha alegría, así debemos de terminar nuestra semana, todos happy y fuertes. ¿Listo chicos? Muy bien, entonces en esta mañana de sorpresas porque Miss Liz ha traído una caja y ustedes me tienen que ayudar. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Venga, venga, venga, venga! Voy a alzar mi cajita. ¿Ustedes tienen que ver? Hay muchas cositas. Suena, 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 suena. Vamos a ver qué hay. Canten conmigo para poder sacarlas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues lo vamos a descubrir ahora mismo. Yo voy a ir sacando unas cosas y ustedes me tienen que decir qué es. ¿Qué es, chicos? Es una linda flor. Me encantan las flores. A ver si me ayudo. Está preciosa. ¡Qué linda! Es una flor. ¿Cómo será esta flor? Tiene muchos pétalos. ¿Y de qué color es? Es un color melón, ¿no es cierto? Mírenla, mírenla. Es una flor. Y también tengo otra flor. ¡Miren! Tengo otra flor. ¿Cómo está? Aquí tienes cabecita, mírenla. A ver, mírenlas. Tengo dos flores de color melón con muchos pétalos. ¿Qué habrá en estas flores? ¿Quién me dice? ¿Se parecen? ¿Se parecen las flores? A ver. Tengo una flor melón con muchos pétalos. Tengo otra flor melón con muchos pétalos. Estas flores se parecen. Son iguales. Estas flores son iguales. Entonces, entonces, las junto. ¡Oh! ¡Oh! Pero en mi caja tengo otra flor. Vamos a ver. Tengo otra flor. Una flor roja. Mi color favorito es una flor roja. Si me la pongo, también se ve bonito. ¡Me encanta! Esta es una flor roja y tiene pocos pétalos. ¿Esta flor se parece a estas flores? ¿La flor roja se parece a la flor melón? No. No. Entonces, son diferentes. Diferentes. Aquí. Estas flores son iguales. Pero estas flores con esta flor son diferentes. ¡Muy bien! Entonces, voy a poner a mis flores por aquí, ordenaditas. Y vamos a seguir descubriendo qué más tiene mi cajita. ¡Mmm! En mi cajita tengo algo rico de la casa. Seguro que ustedes también tienen. Porque a mí me gusta comerla. ¿Qué será? Es una naranja, chicos. Es una naranja. ¡Muy bien! Es una naranja de color amarillento, redondita. ¿Y aquí? ¿Qué es? Es otra naranja. Tengo dos naranjas del color parecido. ¿Estas naranjas se parecen o no? Pues sí. Estas naranjas son iguales. Iguales. ¿Y si saco otra fruta? Miren. Encontré un limón. Un limón. Este limón. ¿Será igual que las naranjas? No. No. No se parecen. Esto es pequeño y es bien verde. Entonces, estas naranjas no son iguales que el limón. Son diferentes. Ambas naranjas son iguales. Pero ellas, con el limón, no son iguales. Son diferentes. Muy bien. Ahora voy a poner a mí naranjitas por aquí. Después me las como. Ajá. Encontré algo que me hizo recordar hace mucho tiempo cuando nació un bebecito. Y apareció esto. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¡Tatatatán! Esto es un zapatito de bebé. Muy bien. Era el zapatito de mi bebé. Hace muchos años. ¡Y aquí encontré otro! ¡Oh! Otro zapatito de bebé. Mírenlos. O está así. Zapatitos de bebés. Estos zapatitos. ¿Serán iguales? A ver. Mírenlos, mírenlos, mírenlos. Tienen cuerdas, sus plantas y adelante. Estos zapatitos son iguales. Muy bien. Estos zapatitos son iguales. Pero me encontré algo más. Miren. ¡Uy! Un zapato pesado. También es un zapato. Pero este zapato, ¿se parece a los zapatitos del bebé? No, ¿verdad? Este zapato grande no se parece al zapato de los bebés. Son diferentes. Son diferentes. Entonces, los voy a poner por aquí. Y vamos a ver qué más hay en mi caja. ¿Quieren seguir descubriendo? ¡Sí! Entonces, les voy a enseñar esto que encontré en casa. Miren. ¿Qué es? Es una botella de lejía. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? No es para que ustedes jueguen. Solo les voy a enseñar que esta botella me encontré otra botella. ¡Ah! Mírenlas. Estas botellas ¿se parecerán? ¡Sí! Estas botellas son iguales. ¿Verdad? Claro que sí. ¡Uy! Pero ahora vamos a ver qué pasa con esta. Y también me encontré otra botella. ¿Se parecerán? ¿Serán iguales? A ver, mírenlas. Mírenlas. ¡Ah! ¿Se parecen? No, ¿verdad? Estas botellas no son iguales. Una es grande y una es pequeña. No son iguales. Muy bien. Entonces, voy a poner mis botellitas. Por acá. También encontré algo. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, miren. ¿Qué será esto? Una silicona. Es un frasco de silicona. Pero también me encontré este. Tengo dos frascos de silicona. Estos frascos de silicona ¿se parecerán? Claro que sí. Estos dos frascos son iguales. Pero este frasco con este ¿se parecerán? A ver. Ahí los dejo. ¿Se parecen? No, ¿verdad? Son diferentes. Uno es rojo y uno es celeste. Son dos frascos diferentes. Diferentes. Pero estos sí son iguales. Iguales, diferente. Iguales, diferente. Muy bien, chicos. ¿Vieron todas las cosas que encontré en casa? Estoy seguro que ustedes tienen muchas, muchas, muchas cosas más por encontrar para hacer diferencia. Entonces, ¿ya se dieron cuenta qué aprendimos hoy? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Hoy aprendemos a diferenciar los objetos que son iguales. Y los objetos que son diferentes. Y esto lo voy a pegar aquí. Diferentes. Muy bien. Iguales, diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Tengo una imagen aquí. Y ustedes me van a decir, ¿qué es? Es un corazón. Muy bien, chicos. Esto es un corazón. Y si yo pongo este corazón aquí arriba, ustedes me van a decir. Si esta imagen, ¿qué es? También es un corazón. Entonces, ¿este corazón es igual o es diferente al que está en el medio? Este corazón es igual o es diferente. ¿Dónde lo tengo que pegar? ¿En igual o en diferente? Sí, ustedes son muy inteligentes. Este corazón es igual a este corazón. Entonces, lo vamos a pegar debajo del título que dice iguales. Entonces, son iguales. Y tengo otra imagen más aquí en mi cajita. Y esto es, se parece a la luna. ¿O es un corazón? ¿Es un corazón? No, ¿verdad? Esto es una luna. La luna se parece al corazón. La luna es igual que a este corazón o es diferente. ¿Lo debo pegar en igual o en diferente? En diferente, ¿verdad? Entonces, mi luna es diferente. Ahí está. Los corazones son iguales. La luna es diferente a los corazones. Entonces, muy bien, mis amores. Seguro que ustedes en casa pueden buscar y comparar también los objetos que encuentran. Puede ser la ropa, pueden ser los platos. Por ejemplo, yo les voy a enseñar algo. ¿Me pasas esos politos? Miren lo que encontré en mi ropa. ¿Qué les parece? Les voy a enseñar para que ustedes también busquen en casa. Miren este polo. Este polo es blanquito y tiene un lobo. Entonces, este polo es blanquito y tiene un lobo. Este polo, ¿será igual que este polo? ¿Serán iguales? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Serán iguales? Sí, ¿verdad? Estos polos son iguales. Como los corazones. Los dos corazones son iguales. Estos dos polos son iguales. Pero si pongo este polo al otro lado, ¿será igual? No, ¿verdad? Es diferente porque tiene una franja roja. Y estos polos son blanquitos con un lobo negro. Estos polos son iguales. Y este polo es diferente. Muy bien, chicos. El día de hoy hemos aprendido a diferenciar objetos iguales y diferentes. ¿Verdad? Espero que les haya gustado y me demuestren en la actividad de la ficha del libro lo que hoy han aprendido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando terminen de escucharme, vamos a ir al libro de habilidades comunicativas. En la página 25. En la página 25 tienen que resolver la ficha que busque figuras iguales al modelo. Aquí está el modelo y tenemos que buscar cuál de estas es igual al modelo. Igual aquí abajo hay otra. Hay una muñeca. Tenemos que buscar cuál de estas muñecas es igual. Luego nos vamos a la página 27. Y en la página 27 tenemos que marcar los objetos que son diferentes al modelo. Aquí está el modelo. Y vamos a buscar cuáles son diferentes y las vamos a marcar. Muy bien, chicos. Esa es la tareita de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el lunes. Que pasen un lindo fin de semana familiar con muchas, muchas bendiciones y lleno de amor. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Bye.